mmmm Hola a todos bienvenidos a otro video para el canal nada mas y nada menos que pfff pio de paetuber simonero 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 obviamente vamos a iniciar con el mod porque yo soy en loop y luego comenzaremos al mod pro porque primero quiero ver como es el juego pio de paet pio de paetuber simonero pio de paetuber simonero vamos a hacer un video primero necesitas una cámara esta es la shop aquí puedes comprar cosas para tu habitación y bueno, creo que es casi todo aquí es el asesorado y bueno por el cámara ahhh dale con el video vamos cámara ¡Suscríbete!